¿Qué es la FEDERAL? ¿Qué es la FEDERAL? ¿Qué es la FEDERAL? La FEDERAL, desde el nacimiento, tiene la intención de la FEDERALización. O sea, es realmente un canal federal de producir con productoras de distintos lugares del país, de producir con universidades. Fue como, diría que es como una de las metas, ¿no? Poder crear un sistema de producción que se pueda desparramar, digamos, en distintos centros de producción. Te diría que es un método, un método de encuentro, digamos, de producción. Producimos mucho con universidades, producimos con centros de investigación, producimos con distintas dependencias del Estado. Obviamente, es un canal del Ministerio de Educación y lo primero, lo principal, digamos, es poder brindar al argentino herramientas de estudio. Herramientas de estudio como para el mejoramiento del estudio, ¿no? no va, no reemplaza nada, digamos. Ni el cine, ni la televisión reemplazan los libros, pero sí ayudan, ¿no? Se ayudan a poder tener una comprensión de algo, se ayudan como material suplementario, se ayudan como punto disparador o para temas más más profundo. Pero bueno, sí, la idea es esa. La idea es producir con todo el país, producir con distintos centros de todo el país, con universidades del país y brindar y brindar lo posible, digamos, materiales de altísima calidad para estudiar. Hay una idea que nace del canal, el canal saca una licitación y se saca una licitación y gana, digamos, más apto, digamos, una casa productora con mayor puntaje, digamos, dentro de la licitación, como cualquier licitación pública. Y la otra es la coproducción con universidades, que esa tiene prioridad. Cuando hay una coproducción con universidades o con alguna dependencia del Estado, como puede ser el Ministerio de Defensa, etcétera, viene prácticamente del Ministerio de Defensa, pero siempre se arma y se termina de moldear acá. Acá se moldea el formato del programa. El programa se hace, digamos, desde la forma y el contenido también, ¿no? Queremos hablar de matemáticas. Perfecto, pensamos un programa de matemáticas. ¿Sobre qué? Y sobre Fibonacci. Entonces piensa un programa de matemáticas sobre Fibonacci. Y tiene su lógica y tiene su forma, ¿no? La presentación de afuera no siempre funciona, a no ser que haya algo muy particular que sea, no sé, no se me ocurra en este momento qué. Pero sí, ha habido casos, digamos, pero no es lo más común. El hecho de tener adquisiciones, justamente porque es un canal de educación y de cultura. Las adquisiciones tienen que ver con eso. La cultura es muy amplia. Y en un principio también nace. Cuando nace el canal, no teníamos una gran cantidad de producción como para llenar toda la cantidad de horas que necesitábamos. Obviamente, las adquisiciones de altísima calidad de otro lado las podíamos adquirir y podíamos, digamos, tener acuerdos con la BBC, etcétera, donde podemos tener material de muy alta calidad, no puede pasar. Y la verdad que eso termina siendo también muy interesante porque el cambio, digamos, que hay entre producciones propias y adquisiciones, es muy interesante de ver. Porque también es comparativo, ¿no? No tiene la posibilidad de comparar lo que se está haciendo con lo que hay en otro lugar y también de tener un pantalón un poco más amplio. También adquirimos películas, tenemos ciclos de películas, etcétera, porque nos interesa tenerlo. Si bien no necesariamente es educativo, sí hay un marco educativo en eso. El marco educativo es, es decir, apiramos un montón de películas de muy buena calidad, muy buenas películas, con un rótulo, si se quiere, que sea la adaptación de la literatura en el cine. Entonces, hablar sobre lo que es a la voz, que es interesante, es todo un mecanismo y un método. O la historia en el cine, entonces se habla de un hecho histórico particular y de una película, quiero ilustrar. Pero por lo general, digamos, lo fuerte, digamos, lo interesante, son las producciones propias, ¿no? Las licitaciones que sacamos para producir cosas que nos interese, porque también vemos que dentro del espectro radioeléctrico argentino es necesaria falta. Igual esto es un buen momento, o sea, para la televisión es un muy buen momento, excelente. Creo que Encuentro va a ser un modelo que se va a copiar en muchos lugares. Es una forma de producción, una metodología de producción que va a terminar copiándose en muchos lugares. Hay en este momento otras televisoras que están naciendo, que están saliendo de otros espacios, como algunos organismos del Estado, algunas cooperativas, o algunos sindicatos, que tienen una calidad mayor o mejor que esta. Igual o más o mejor. Así que, creo que es un re buen momento. Así que, creo que es un re buen momento. Gracias. Gracias.